Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo, nuestro magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo y hoy estoy con el gran Ray Avilés desde Miami y tenemos un invitado especial de lujo. Y este invitado especial se llama Hope porque fue rescatado de un shelter. Un gran saludo amigos, un placer saludarles y compartir con ustedes la delicia que es la vida. Claro que sí. Y además hablando de delicias, porque se porta fantástico, digamos. En Los perros yo te decía recién fuera de cámara que tuve la posibilidad de obtener un poema de la gran Nati Mistral que le dedicó a Doña Sola, su perrito, y en aquel, en este y en todos encontramos tal vez una de las cosas que más uno quisiera siempre en la vida. El tema de la lealtad, que no sea traición, que sean fieles, que sean buenos, porque son almas nobles sin lugar a dudas. Y lo mejor que tiene un perro, que tenemos que aprender todo de ellos, bueno cualquier mascota en general, es que ellos viven en tiempo presente. Ellos no tienen más una noción de lo que es el pasado ni el futuro, por eso un perro no sabe de depresión. Sí sufre. Sufre, pero no tanto. Sí sufre porque para ellos es muy importante el amor. Y también tenemos que aprender eso los seres humanos, de esa capacidad maravillosa de dar y recibir amor. Eso es lo que nos enseñan y Hope forma parte, es co-host mío del programa Menos Show Más Alma, él siempre está en el estudio y se porta súper bien y es el ejemplo de que todos somos uno, de que tenemos que vivir en armonía los seres humanos con los animales y por eso él está participando de ese programa. Y aprender, ¿no? Aprender. Porque a veces evidentemente cuando uno o se queda en el pasado o se sumerge en la ansiedad del futuro y ellos están ahí. Uno puede tener cualquier obstáculo, complicación, problema, pero siempre van a estar. Total. Siempre van a estar. Y a lo mejor cuando me decías ellos no sufren yo te diría, bueno claro, evidentemente ellos, ellos están muy pendientes de todo lo que a nosotros nos ocurre y toda esa energía. Lo que sí hay que tiene un animal que no tenemos los seres humanos, que no tenemos los seres humanos lastimosamente es la capacidad de perdón, de olvidar aquello malo que le pasó. Un perro tú lo regañas, a tu mascota y a los tres minutos está otra vez contigo feliz. A pesar de que haya hecho algo malo y que uno lo haya regañado de manera muy... Entonces eso también es una gran maravilla. Ellos no tienen memoria, perdonan rápido, pero eso sí, quedan traumas. Hay muchos de estos animalitos cuando son maltratados, cuando en el caso de Hope que fue abandonado y tener que rescatarlo representó para mí una gran alegría porque forma parte de un ejército de mascotas que tienen una segunda oportunidad, que tienen una segunda vida. Y cómo te lo agradecen, ¿eh? que demuestran y que ennoblece y sin duda hace bien, ¿no? A veces cuánta gente que hay en estos tiempos sola, sola, que el acompañamiento de estas almas buenas les cambia la vida. Total. Hay mejor remedio. Claro, porque es un propósito también que se activa, ¿no? Claro, claro. Una responsabilidad que se activa también del otro, de dar y recibir afecto del otro, que es tan importante, es genuinamente humano. Gracias Ray Avilés, desde Miami, aquí estamos en vivo y en directo, sigo en el encuentro. Es maravilla. Muchas gracias.